Hola mis corazones, espero que se encuentre un fenomenal Para nosotros es una gran medición tenerte aquí Brasco, no nos conocen, yo soy Yunaita Y yo Yunaita Y se ven venidas a Corazones Cémeros Mis corazones del video hoy nos emociona muchísimo Porque estaremos reaccionando a lo más mexicano que tiene Cuba en estos momentos Estamos super interesados de ver este video Porque este lugar la verdad yo no lo conozco Así que me intriga muchísimo Y yo creo que el video va a estar super interesante Pero antes de comenzar no olvides suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora si, empecemos Bueno, ya es momento de abordar nuestro book el día de hoy Uy, que bonito ¿Dónde es eso? ¿Es uno en Cuba? Sí, eso está en Cuba Pero, ¿dónde? Esto es un barco mexicano Porque te lleva la bandera Por dentro, Dios mío Mira, mira la preparación Pero, ¿qué es eso? En este canal hemos montado carros, aviones, tractores, lanchas, caballos, carriolas De todo un poco Pero ya sé, ¿qué es lo que no has montado? Un avión para irte para Estados Unidos Eso también Pero hay otra cosa que no he montado Y es un barco grande O sea, un velero como esos de los tiempos de antes Hoy vamos a montar uno proveniente del hermoso país de México El Cuauhtémoc O algo así, por favor, rectifíquenme si no lo estoy diciendo bien Y voy a tener el honor de visitarlos Y ustedes, por supuesto, como parte de mi familia Lo van a hacer conmigo Y quién sabe si llegamos a México por un accidente Ojalá Bueno, hoy al parecer hay como una feria aquí en la calle de Galeano Miren esto Hay como coquitas artesanales Sobre todo para extranjeros Cosas traídas de Galeano Pero, ¿de dónde? Bueno, pero son estas cosas baratas Y esto Que son los típicos souvenirs Que compran muchísimas personas Cuando vienen a Cuba Miren Mucha música también Pero no tener problemas con el copyright Este es la calle de San Rafael Ah, esa es en La Habana El lugar de San Rafael que empieza a jugar Este es en La Habana En la capital de Cuba Paso de Prado que se encuentra del otro lado Para las señoritas Muchas, muchísimas cosas Avenida Italia Sí, porque esta calle es conocida como Galeano O Avenida Italia también, ¿eh? Tiene muchos nombres Pero no todos relacionados con Italia Una calle que antaño era muy, pero muy comercial Parece bien que hayan cerrado esta calle Mis corazones acaban de ver Cuando realizan una miniferia en Cuba En este caso de La Habana, en la capital Eso es lo máximo que ustedes pueden ver Más o menos aquí en el país Para que vean que no se compara Absolutamente nunca con los Tianis Con los Tianis en México Que es súper abundante Con tantas calles Que lo que les decíamos Que cuando se hace aquí en Cuba Literal Son como que muy pequeños Y esos más puestos así particulares Que venden para los extranjeros Que los precios tampoco deben ser nada baratos Aquí la mayoría de las cosas En vista al turismo Al extranjero no Para el cubano Pero bueno Y hayan puesto como que Estos pequeños negocios así Para, no sé Pender un poco de comida Y cosas a las personas Hay muchísimas cosas de venta Lo que no hay es dinero para comprarlas Pero bueno Cosas hay, miren Este es el nuevo negocio de La Habana Vender ropa y cosas usadas Para cosas sin sentido Como bien les he dicho En otros videos Hoy el día por suerte Está nublado Porque normalmente es un sol Que no hay quien saca a grabar ¿Y qué vamos a hacer ahora ya? Si ahora vamos a bajar Toda la zona de La Habana Vieja Hacia el puerto Porque vamos a conocer Este magnífico buque mexicano Que está de visita en Cuba Y hoy justo es el último día Entonces vamos a bajar Vamos a conocerlo Y bueno, quién sabe Tal vez arranca Me meto ahí de polizón Y llego yo a México Y ya me encuentro ya Con ustedes Mis suscriptores de México ¿Qué creen? Denme ideas De cómo hacer polizón En un barco No, es para un trabajo práctico No es para nada malo Buscando la bahía Vamos a bajar ahora Por la calle Sol Una calle de acá De La Habana Vieja Donde al parecer ahora mismo Hay un tambor Escuchen esa música Es, bueno Alguna celebración De alguna religión afrocubana Puede ser la celebración De un santo O algo así Mira Mira Dice México El pullover Ah Eso es muy muy típico De las personas Sobre todo Se ve mucho en barrios Donde hay mucha comunidad Procubana Como puede ser Centro Habana Habana Vieja Guanabacoa Pero aquí en La Habana Vieja Últimamente he visto Muchísimos Personas que se han convertido Como pueden ver La Habana Lo que es Lo no céntrico Lo no turístico Para que vean Lo deteriorado Que está Es una pena Porque La Habana Es preciosa Yo creo que casi Cuba entera está así Si La Habana Es la capital Está así ¿Qué quedará Para el resto del país? A la santería Que se visten de blanco Y tal Eso es una religión Ya muy arraigada A la cultura cubana ¿Recuerdan la famosa Terminata de cruceros De Sierra Maestra Que hace unos años atrás Acogía muchísimos cruceros Todavía Lo que claramente Vienen menos Justo del otro lado Es donde se encuentra Este buque Y una de las cosas Que más me gusta De este recorrido De este viajecito Es que Vamos a entrar Justo por donde Mismo entran Las personas Que se bajan De los cruceros O sea Vamos a tener acceso Al interior De la terminal De Sierra Maestra Que es un lugar Que yo personalmente Nunca pensé visitar Entonces Ya ustedes saben Van a acompañarme En este pequeño recorrido Si has llegado Hasta este punto del video Y todavía no has dejado Tu like Si eres mexicano Yo creo que tienes que Darme like Si o si Porque esto es un barco Que representa a ese país Así que nada Si has llegado Hasta este punto del video Y no has dado like Este es el momento De hacerlo Señores Ante todo Darles las gracias A él Por darnos la oportunidad De reaccionar al video De verdad Súper emocionante Es verdad Que sería Como que lo más mexicano Que habría Aquí en Cuba Que de hecho Ni siquiera teníamos noción De que este barco Se encontraba en Cuba Porque ustedes saben Que nosotras No hace mucho Fuimos a La Habana Y para nada Nos enteramos De que este barco Estaba ahí Porque si no Nosotros íbamos a hacer Lo posible Lo imposible Para ir a conocerlo Y miren Nos estamos enterando A través de un video Otra cosa que me sorprende Es que permitan Como que el acceso al barco Como que dar un recorrido Dentro del barco Y todo eso Que también me encanta Que comience el recorrido El buque Escuela ARM Cuauhtémoc PS1 Fue construido En los astilleros Y tallares De Celaya En Bilbao, España Fue proyecto Del ingeniero naval Juan José Alonso Barastegui Mismo que inició Con la colaboración De La Quilla En Grados El 24 de julio De 1981 Para luego El 29 de julio De 1982 En el Muelle De Santurce, Bilbao Ser entregado A su primera dotación Naciendo así Al enarbolar Orgulloso El pabellón nacional Este emblemático velero Es internacionalmente reconocido Gracias a su exitosa participación Mira la preparación En importantes actividades Y eventos marítimos Alrededor del mundo Es un navegante Inalcanzable Que ha visitado Más de 212 puertos De 64 diferentes países Y con un total De 5.862 días En alta mar Y 756.085 millas Náuticas navegadas Esto último equivale a dar 35 veces La vuelta al mundo Señor mío Señores Tengo dudas Si esto pertenecerá Como que a la Marina Mexicana Algo así Será como de entrenamiento A los estudiantes No sé Algún Yo creo que están ahí de pasada No se van a quedar mucho tiempo En Cuba Porque han recorrido Tantos lugares Y también debes formar práctica Como no sé Alguna práctica Algún ejercicio Algún entrenamiento De la Marina Mexicana A los estudiantes Yo no lo sé Porque de verdad Al estar en tantos puertos Y ser algo que debe ser De gran utilidad Por lo menos Para los que estudian Esa carrera Me sorprende Guau que guay México Nostalito De guerra Me encanta el barco Señores De verdad Está enorme Está enorme Y tiene como que haber banderitas Es justo acá A la entrada Bueno Las personas están entrando Así como si nada Y yo sigo la multitud Este es Miren Y cualquier persona ahí Donde desembarcan los cruceros Tal vez si has venido a Cuba En cruceros Una vez Has entrado O salido de tu barco A través Yo jamás entrado ahí O sea Es como un aeropuerto Bueno Ustedes saben lo que es eso Como un aeropuerto De los barcos Vamos a ver Que tal es el acceso Si se forman colitas Más adelante Si nos revisan Vamos a ver Estoy muy emocionado Oye Es inmenso Y ya miren ahí Podemos ver A este hermoso Buque El Cuauhtémoc Cuauhtémoc Oye Es inmenso el barco Que grande Señores Envideoso Se ve más pequeño Que lo que es Dios mío Si creo que es Cuauhtémoc Si Es camino 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 Y el barco Si Que grande Creo que para que El lado Van a ser un hotel Que esta terminal Tiene como Seis Tienen como Tres mueves Algo así Mis corazones Fíjense que eso es En mi país Y por primera vez Viendo eso ahí Fíjense como está Con nosotras Y me sorprende bastante Porque en el video Se veían más pequeño O sea En las tomas anteriores Pero ahora Mirándolo más de cerca Cuando él va entrando Señores Es inmenso De verdad que sí Por favor Para que capacidad Tendrá eso Y yo no sabía Que permitían el acceso A todo tipo de personas Yo solo pensaba Que eran los extranjeros Lo que Iba en el barco Y personas muy puntuales Exactamente Pero mira Sorpresa Entonces creo que los demás Van a ser un hotel O un mix Entre un hotel Y una Una terminal De barcos Algo así Hay muchísimas personas Allá arriba Imagínate Que todos los cubanos Quieren entrar Y hay música Que creo que es música mexicana Bueno Ya es momento De abordar Nuestro buque El día de hoy Que guay Que una mente Que pagaron Primera vez Que monto Un barco tan grande Que guay Que guay Con esas pistas Para mí Que hay ahí en la barca Un barco mexicano Buenas Gracias Que guay Y de ese tamaño Sobre las dudas Que puedes tener Claramente No es común Ver este tipo De barcos En Cuba Es inmenso Inmenso Miren que guapo Bueno Como estás aquí arriba Te das cuenta De la magnitud Del grosor De las hojas Que uno a veces Ve por las películas Y bueno No te das cuenta De cuán gruesa es Miren una comparación Con mi mano O sea Súper gruesa Y son las que amarran Al barco Acá Para bueno Para que no se salga Por el mar Así Por ahí para allá Y una cosa Que me llamó muchísimo La atención Fueron Estas banderas Que creo Que son códigos Códigos que se usan En el mar Si hay algún marinero Si hay alguien Que tenga Alguna experiencia En el mar Por favor Que lo explique Por ahí abajo Por los comentarios De todas formas Más adelante Buscaré un poquitico De más información Para aclarárselo Pero si mal no recuerdo Creo que son códigos Internacionales O algo así Para que los demás barcos Identifiquen Determinadas acciones Que pueden estar pasando En el barco O algo así Como no lo sabíamos Señores Estoy súper sorprendida Y también me da curiosidad Saber si los marineros Que se encuentran ahí Son nativos de México O sea Que son mexicanos Porque el uniforme Me llama mucho la atención Aunque yo creo que sí Por el loguito que tienen Y que salió también En el sombrero En el desfile militar Ellos salieron Su uniforme Y ese uniforme Señores Que está tan lindo De verdad que sí Ay ojalá Tú te imaginas Que sean jóvenes Mexicanos Que se encuentren estudiando Estudiando seguramente Qué oportunidad Que tú a la misma vez Estudies Y conozcas Y compartir también Como que tu carrera Lo que tú amas Lo que tú apasionas Con otro pueblo Los cubanos tiran Usa fotos Como siempre Eso nos falta El cubano se tira fotos Aunque tú no seas famosa Ni nada En mi vida Simplemente por ser Algo inusual El cubano se tira fotos De verdad Ay qué guay Vamos a visitar ahora El otro lado Ay es inmenso Es inmenso Y hay personas Como indicándote Porque es tan grande Claro Es que todo es bueno Como en las películas Caballeros Es que nunca he montado Un barco Tan grande Entonces todo es Como muy típico De las películas Aquí al parecer Están las cocinas Creo que por aquí También debe estar El escudo del barco Que también tiene un escudo Porque tenemos que Es un barco Que tampoco es tan Antiguo Señores Está repleto De personas Donde se encuentran Los botes salvavidas Miren Cómo luce Un bote salvavidas Por dentro Y son muchísimos Más grandes en persona Tienen Cómo se llama esto Remos Y me sorprende Que este barco Tiene solo Dos botes Entonces bueno Tiene dos Es que deben ser Más que suficientes Para toda la tripulación Miren Los códigos internacionales De los que yo les hablaba Miren Aquí atrás Encontramos Un timón Pero este timón Es el timón de repuestos Que se utiliza En caso De que falle El timón principal Ay que guay Los niños enseguida Imagínate Me lo estuvieron explicando Y mira la bandera De México acá Que bonita Salúdense ahí Los mexicanos Ay que lindo Y esto está enorme Y esto es el otro timón Del barco Miren ahí Buque escuela Miren lo que es Estilo de México Con gusto Y estos son otros Ay me encanta Mis corazones Al parecer hay una persona Que incluso le va explicando A la población Que están viendo Como para que se utiliza Cada cosa Y eso me encanta Porque de cierta forma Le están dando Como que una otra forma De entretenimiento Con su presencia en Cuba Los cubanos Para que tengan Más para ver Yo pensaba Que eso era súper limitado Solamente para los que estudian O a lo mejor también Para los estudiantes en Cuba Que también Cursando esa carrera Pero para que vean Que es bonito Que le den Como que esa apertura A la población Con que Para que vean algo diferente Algo diferente Porque eso es inusual en Cuba Y fíjate Que nosotros estuvimos en La Habana No hace mucho Y no nos enteramos Así mismo Hubiésemos ido Que tristeza Ay mi madre Te digo a ti Que vaya Bueno muchachos Ya voy a ir bajando Ya Porque Ya no hay más nada Que hacer aquí arriba Y además De que hay Muchísima música Entonces como que No puedo hablar mucho Porque después me da miedo Que YouTube me censure El video Vamos a bajar Y ahora le doy Algunos apuntes Allá abajo Bueno Nada Ya aquí abajo Vine aquí Tengo un cafecito Y a decirle Algunos apuntes De hecho Allá arriba Me ha conocido Un suscriptor mexicano Bueno Se veía que era extranjero Que estaba aquí en Cuba De turista Pero bueno Me sorprendió Y dije Wow Que me conozcan En el Cuauhtémoc Ya eso es Un hito En mi carrera Si ya me conocen En el Cuauhtémoc Ya me pueden conocer De cualquier parte De aquí Pa aquí En Cardacha La mentira Es broma Y es que yo no sé Si yo les he dicho Que El segundo público Que más me ve Es el público mexicano O sea Tenemos una familia De mexicanos fuerte Aquí en la familia De Yacevitz Además de El de nosotros Es el primero Un saludazo enorme A ese hermoso país Que es mi país favorito A conocer En el continente mexicano Y el nuestro Después de Estados Unidos Es México El país Que más me encantaría conocer Por la cultura Porque tengo muchos amigos mexicanos Porque me parece Un país tan fuerte Con tanta historia Que ustedes saben Que me gusta la historia Tan fuerte en el sentido cultural En el sentido de la comida No les voy a hablar Porque es la comida mexicana No somos solo nosotras Señores Literal A nosotros los cubanos Ya de por si Desde la historia Nosotros sentimos Como con una admiración Un apego especial Por México Nosotras no se lo decimos Por gusto Otro cubano Afirmándolo Que le encanta México Afirmándolo Que no solo somos nosotros A mi me encanta Todo lo que tenga que ver Con México Es que me gusta todo Entonces Quien sabe Alcubitz algún día por México Déjenme por allá abajo Cuántos de ustedes Me van a dar cobijo Me van a dar resguardo Para no tener que gastar dinero En hoteles Y bueno Me quedo ahí En una horita De sus casas Ahí Pero nada caballero Ahora El barco me encantó El barco era muy bonito A pesar de que no es tan antiguo Ha ganado muchísimos premios Internacionalmente En lo que se dedica Y la verdad No tengo nada Negativo que decir Porque bueno Fue una experiencia nueva Que estamos viviendo Acá en el canal Ustedes saben Que aquí vivimos Todo tipo de experiencias Entonces De 10 Toda la experiencia En el Cuauhtémoc Además de que aprendí Una palabra nueva Creo que Cuauhtémoc Era Un emperador Algo así Déjenmelo por aquí abajo Creo que fue El segundo emperador Que tuvo México Entonces es un barco Cargado De muchísima historia Además con un nombre Imponente Fuerte Y ver la bandera de México Tan grande Claramente Que impone también Vamos ahora a hacer Otro pequeño recorrido Por acá Por la ciudad Aprovechar que ya Bajó el sol Voy a tomarme un cafecito Y continúa la aventura De Yacevitz Por La Habana Vieja Y ahora vamos a recorrer La calle Oficios Donde se encuentra La emblemática Catedral de San Francisco De Asís Mis oraciones Para que conozcan También un poquito De Cuba Fundamentalmente La capital del país Que verdaderamente Es una de las ciudades Más bonitas de Cuba Para que tenga una noción Donde está el mayor desarrollo Que tiene Cuba Que tiene el país Es La Habana La capital Y bueno Muchísimos edificios De la época colonial Como pueden ver Estos si están Muy bien conservados Es la parte turística Aquí adentro Dan muy buenos conciertos De música clásica Y tal Y bueno Un día te ves Deberíamos venir Por eso es que ven A personas acá afuera Y a mi que me encanta Mira tienen ahí En el grupo Camerata Romeo Muy famoso acá en Cuba De música clásica Y tal Esta calle Bueno de La Habana Vieja Como pueden ver Está bastante restaurada A diferencia De otros videos Que te he mostrado Ustedes saben Que La Habana Es una ciudad De contrastes Y por ahí Hay alguien cantando Este señor Que está ahí Siempre está cantando Caballero Y tiene una voz Espectacular Escúchenlo Talento cubano Que bonito Ay que lindo Cuánto talento Súper bonita De verdad La voz A mi me encanta Este ambiente de La Habana Es súper así No sé Es similar A otros países Donde hay artistas Cantando en la calle Ve que son cositas Que generalmente En nuestro pueblo No se ve Y así Pero para que vean Un poquito Cómo es el ambiente En La Habana En la capital de Cuba Que de hecho Que esta zona Es la zona turística De Cuba Por eso la venta Impecable Que es lo que Generalmente Se muestran En las redes sociales En las fotografías De La Habana Son estas calles Entonces el inicio Por donde él iba caminando Es la realidad Ya de nosotros Lo que no es turístico La interpretación De ese muchacho Aquí en La Habana En las calles Te encuentras Muchísimos talentos Así mismo Poco conocidos No Desconocidos totalmente Y creo que eso pasa En el mundo entero Que hay muchas personas Que cantan bien Muchísimas personas Con mucho talento Con talento Que bueno Por X motivo No son reconocidas Porque no tienen los medios Para ir a una escuela De arte O porque simplemente Así les ha pasado En su vida Entonces Un reconocimiento Para todas esas personas Que derrochan Que derrochan su talento Desconocido En las calles Y miren Más música en La Habana Una ciudad muy musical Más personas por ahí Escuchando música A guitarra Recordemos que también Este es el trabajo De muchísimas personas O sea que pueden tener O sea que pueden tener Un trabajo de día Pero luego en la noche O en la tarde Un fin de semana Como hoy Saben tocar algún instrumento Y bueno Eligen tocarlo Para hacerse de su dinerito Escuchen Mis grabaciones Para que se den cuenta Una diferencia Que para mi Es gran notable Con respecto a México Es que aquí Las calles en Cuba Últimamente En los últimos años Cada vez se ve Menos flujo de personas En comparación con México Que hay como que Un ajetreo en las ciudades Como que hay mucho flujo No solo del tránsito Del tráfico Sino también De personas De extranjeros De nacionales Que se nota grandemente Cuando tú ves un video de Cuba Es como que todo más tranquilo Las calles están un poco más vacías Es como un contraste Y para que vean Lo sencillo Que son los puestos así De ventas De cosas Que es no sé Representantes de Cuba Que tú te llevas de recuerdo Son más simples Los puestos son Más pequeños Aislados No es abundancia Que hay en México Que hay por donde quiera En cualquier equina Hay algo Exactamente Para que vean El contraste Que nosotros siempre Le decimos Exacto Y eso que es en la Habana Que es donde mayor Van a ver las cosas Donde se ve todo Me encantan las tardes Habaneras O sea Caminar por estas calles Es muy relajante Es muy relajante Sobre todo cuando no hay sol Que vas caminando por aquí Vas escuchando música En vivo gratis Vas comiendo la Habana Vas comiendo algo Hablando de comida Quiero comprarme Un elote Me van a matar Creo que en varios videos Ya me he comprado un elote Pero ahora mismo Eso es lo que me apetece Porque ya tengo hambre Llegamos a la Plaza Vieja Ustedes saben A los sabidores fieles Del canal Que han visto Otros videos míos Sabrán a que Yo vengo siempre A la Plaza Vieja A buscar Maíz Elote Callejero Son 100 pesos Que es que me encanta Me gustan muchísimo Y bueno Estamos hablando de México Bueno Teníamos que comer Algún plato típico De ese país Aunque no sé Si la preparación Como los hagan acá Sea la misma De como la dan en México Déjenmelo por allá Bajo ustedes Miren Estos son los típicos puestecitos Donde por ejemplo Mira Tengo un tamal Con Tamal especial Y aquí también Venden un maíz ¿Tú quieres uno? Ay que rico A mi que me encanta el maíz Mis corazones Pero primera vez en mi vida Estoy viendo Este tipo de puestos callejeros Porque hace rato Que yo no lo veía así Y vendiendo esto Pero primera vez en mi vida Veo un puestos callejeros En Cuba De esto De verdad que sí Y es un platillo También mexicano Que es lo que me sorprende Porque yo jamás En mi vida Había visto algo así en Cuba Pero siempre le decimos Que en La Habana Es donde se ve mayor variedad De platanos Uy ya tenemos ya Nuestra mazorquita Esta cosita verde No sé que sea No sé lo que es Pero bueno Seguro está rico Porque lo he probado siempre aquí Y sé que están buenos Y bueno Y bueno Desde las buenas vibras De acá De la Plaza Vieja De La Habana Nos despedimos De este video de hoy Espero que les haya gustado Que hayan aprendido Que les haya gustado Este pequeño recorrido Que les hice hoy Para mí fue muy grato Y espero que para ustedes Lo haya sido también Nos vemos en una próxima aventura Quién sabe dónde Chao No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que usted recuerde Cada vez que suba Un video nuevo Ahora sí Adiós Mis corazones Me ha encantado muchísimo Este video Un agradecimiento Super especial A este youtuber cubano Para habernos dado La oportunidad de reaccionar A su canal Recuerden que en la descripción Siempre dejamos el enlace Directo al canal original Y al video original De estos creadores Sí señores A mí me encantó conocer Por primera vez Un buque de México Que la verdad Nunca lo habíamos visto Es verdad Que cuando el desfile militar Así lo presentaron Pero más a detalle De verdad No sé Fue impresionante De verdad Que me encantó Ver la bandera También aquí en Cuba Es súper emocionante Y como le decía anteriormente También agradecer A este buque Que le ha abierto las puertas Al pueblo cubano Que le ha aportado Como una atracción Diferente a lo que Los cubanos Fundamentalmente Los que visitan La Habana No estaban acostumbrados a ver Y que de cierta forma Es una alegría Para el pueblo Claro que sí Por mi corazón Espero que les haya encantado Muchísimo este video Tanto como nosotras Y si fue así Por favor Dejamosnos dejando Suscríbete aquí En la lectiva De la campanita De notificaciones Para no te pierdas Así con los nuestros videos Nuestras redes sociales Están apareciendo Como siempre Aquí en pantalla No te olvides Es muy importante Compartir este video Por todas las redes sociales Porque así nos ayudas muchísimo También comenten Aquí abajito Que tal les pareció Este video Si conocen Esa escuela Si han visitado También un book así Mexicano Todo eso Comenten Ahora sí Nos vemos En el próximo video Chao